Buenas, buenas. Y llegamos al viernes acá con Filmoteca Online. Muchas gracias a todos por la repercusión que le han dado al programa. Estamos muy, muy contentos y nuestra idea, por supuesto, es seguir la semana que viene. Hoy vamos a ver un rescate peculiar porque es un cortometraje inclasificable, pero que es parte de un tipo de producción también inclasificable, que fue muy característico del cine argentino de los sesentas. En esos años, tanto el Instituto de Cine como el Fondo Nacional de las Artes y otras instituciones ponían dinero, hacían concursos para la producción de cortometrajes. Cortometrajes que después terminaban confinados a las funciones especiales que se podían dar en un cine club, como el Cine Club Núcleo o algún otro. Y muy de vez en cuando alguno, alguno corto, llegaba al cine, pero en general permanecieron bastante invisibles. Y después con el tiempo, la verdad es que se los recuerda poquísimo. Imagínense que si a los largometrajes argentinos de los sesentas se los ve poco y mal, bueno, los cortos están en un desamparo mucho peor. El corto que vamos a ver se llama Homero Manzi. Cuando uno busca en los catálogos se encuentra con la definición documental. Pero no es un documental, esto es otra cosa. Y lo vamos a ver, digo de manera peculiar, porque lo vamos a ver de una emisión que yo hacía para el 7 en el 2008, y en donde tuve la ocasión de entrevistar a su realizador, que es nada menos que el gran plástico argentino Edmund Valladares, que ha incursionado en el cine algunas veces y tiene un largometraje fundamental en nuestra historia, que es Nosotros los monos. Bueno, al programa vino Edmund y ahí charlamos un poquito sobre el corto. Así que vamos a ver primero la charla breve con Edmund Valladares, el realizador, y después el corto Homero Manzi. En realidad Homero Manzi es un contrapunto entre la gran poesía de Homero Manzi e imágenes que invitan a partir de esa prosa de él, también de esa poesía, a realizar pictóricamente. Es un trabajo interesante desde el punto de vista que uno recupera en imágenes sin un gran costo, además, ¿no? Claro. Hay una cuestión, digo, porque en general estos cortos en su momento, en los catálogos y tal, aparecían como documentales. No eran documentales, eran como ejercicios impresionistas, ¿no? Un tipo de cosa inclasificable, algo así, ¿no? Sí, era como decís vos, ejercicios de integración. A nosotros nos interesaba, en este caso, en esa generación, hablo de todos lo que hicieron, gente muy importante como Feldman, mucha gente, Birri, todos hicimos documentales y el documental estaba muy prestigiado en ese momento. Pero yo creo que en ese ciclo, en esa época, interesaba mucho lo popular, que el cine se acercara a lo popular. El largometraje estaba dividiéndose hacia lo argumental y aparecía el intimismo. En cambio, en el desprejuicio del cortometraje se podía realizar grandes autores que tenían ya su prosapia dentro del pueblo y cuando se proyectaban estas películas cortometrajes en los cines, ¿no? Antes de un largometraje, a veces tenían más éxito que el largo, ¿no? Claro. Porque hablábamos directamente de estos personajes populares. Y se trataba de rescatar figuras, como vos decís, que ya estaban enraizadas en la cosa popular, pero de una forma distinta, ¿no? O sea, vos realizaste acá una serie de dibujos, una serie de obras y las rodaste recuperando fragmentos de la poesía de Manzi, además, ¿no? Totalmente, claro. Sí. Y como decís vos, hay un tono expresionista en el fondo, ¿no? Homero era un hombre de una gran profundidad, en este caso Homero Manzi, y de una poesía casi sublime. Nosotros, cuando tenemos que recordar a alguien en la poesía argentina, y bueno, va a aparecer Homero Manzi, pero no acá, internacionalmente, ¿no? Vos me decías que en un festival en Alemania alguien se había referido a él como un poeta cubista. Sí, 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 sí. Y yo, como no entiendo el alemán, no me había dado cuenta. Pero después me comentaron, y es muy cierto, ¿no? Cuando él habla de sur, y dice sur, ya hace un espacio, paredón, lo demarca, ¿no es cierto? Más allá. O sea, es que es un trazado plástico de la literatura. Desde la literatura, claro. Desde la literatura. Vamos a ver entonces de Edbún Bajadares el corto Homero Manzi. Eres uno, el primero, el que hizo todo. El primero, el primero, el primero. Y ahora, si te duermes, tendrás al despertar una calle, una tarde, una estrella y un sueño. Carrabales porteños. En tus patios abiertos, las estrellas se asoman y te bañan en silencio. Y la luna amarilla siembra misterios, caminando en puntillas sobre tus techos. ¡Gracias! ¡Gracias! Música Tu canto es el amor que no se dio Y el cielo que soñamos una vez Música 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 Nostalgia de las cosas que han pasado Arena que la vida se llevó Pesadumbre del barrio que ha cambiado Y amargura del sueño que murió Música La pista se ha poblado al ruido de la orquesta Se abrazan bajo el foco Muñecos de Acerrí Música 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 Música